Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo vídeo de herramientas para la producción y composición y hoy vamos a estar viendo la cuarta parte de cuatro acordes más logic. Vamos a seguir componiendo en tiempo real y en este vídeo vamos a terminar de cerrar la sonoridad final del proyecto. Bueno, eso fue una pequeña preview. De lo que va a quedar. Les recuerdo que pueden suscribirse para tener la notificación de todos los nuevos vídeos. Pueden tocar en la campanita. Así que vamos a continuar. Habíamos dejado en la melodía del estribillo que se desprendía de la de la estrofa. Así que ahora tenemos que organizar un poco esta nueva melodía en el estribillo. Y entonces vamos a copiarlo en las otras dos partes en las cuales debería funcionar el estribillo, que creo que son estas tres. Vamos a ir de a una. Vamos a ver cómo queda en esta segunda sección. Bueno, de esta forma no es lo mejor tal vez, pero bueno, para que no se me haga tan largo lo voy a dejar así. Y tenemos ya un contraste y algo también de identidad compartida entre ambas secciones, que es el equilibrio que quería encontrar. Ahora lo que voy a necesitar es empezar a modelar un poco más el sonido de cada cosa. Voy a comenzar por el bajo y la percusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá simplemente manipulé un poco las velocities de los bajos y modifiqué un poco el groove del drummer. Vamos a ir ahora a nuestro teclado base y vamos a automatizarlo un poco. Vamos a hacerle un poco de olas. Simplemente voy a mapear el volumen del plugin a mi mod wheel. Movemos un poco el volumen, hago comando L y ahora simplemente muevo la rueda y me queda mapeado. Y ahora lo que vamos a hacer es un latch en el modo de automatización, por acá, en el track que queremos. Y voy a empezar a grabar desde acá y voy a empezar a mover un poco y se va a grabar. Bueno, esto simplemente lo hice con el modo latch. No se olviden de sacarlo. Y ahora vamos a ir al pad que lo voy a automatizar en latch, pero directamente de acá, sin utilizar ningún controlador porque el pad XI es un poco más complejo y me es más simple. Voy a probar un poco. Antes de grabar les recomiendo lo mismo. Bueno, ahí encontré algo que me gustó entre el soft plug y el filter sweep. Voy a ir haciendo esto. Y para los creyendos voy a usar el anthem, que es el que más suena. Bien, ahí me gustó más. Voy a sacar el latch. Y como verán, ahora me quedaron grabados el eje X y el eje Y del transform pad del Alchemy. Simplemente con el mouse moviéndolo. Si tienen algún tipo de pad XI en el teléfono o en la tablet, pueden hacerlo también por ese medio, pero es un poco más difícil de mapear. Vamos a ver los celos. Creo que están bastante bien. Esto no me gustó tanto. Vamos a sacarlo un poquito y vamos a automatizarle un... En el ChromaVerb vamos a automatizarle el wet para que quede sonando y rebotando, digamos. Bueno, el ChromaVerb no funcionaba para lo que quería, así que le puse directamente un delay. Así que vamos a ver cómo queda la intro para que esto tenga un poco más de cola. Bien, ahora creo que sí funciona. Vamos a copiarla también acá. Si aprieto Alt, esto va a copiarse automáticamente. Y vamos a dejarlo siempre en cero para los comienzos. Entonces lo único que tenemos automatizado son la última parte de las frases de los celos pizzicato. Quiero ahora modificar un poco el sonido de la guitarra, que todavía no me cierra. Y ahora voy a modificar un poco el sonido de la guitarra. Y vamos a modificar también la kalimba un poco. Vamos a hacer un juego con esos dos. También el Latch. Acá queda como un pad, así que vamos a automatizar un poco el volumen del Alchemy. Traten de no automatizar sobre el Fader para así después poder tener control en la mezcla. Vamos a buscar el Alchemy. En el Master el Output Volume. Vamos a definir alguna forma de terminar esto. Vamos a terminarlo un poquito antes. Esto lo vamos a cortar. Y a esto lo vamos a terminar por acá también. Y a esto lo vamos a terminar por acá también. Bien, y ahí le hice como un final medio abierto, medio inesperado. No queda tan mal, vamos a dejarlo. Y por último quiero agregarle con esta guitarra lead un poco más de pimienta al final. Vamos a duplicar esto. Vamos a copiar esto para solamente ver el registro que está manejando. Que es entre el Do3 y el 4. Y lo que voy a hacer es copiarle los acordes de algún otro instrumento. Don't copy. Do3 y 4. Así que vamos. Y vamos a agregarle ahora sí un Note Repeater en corcheas. Con 7 repeticiones. Así quedan 8 golpes en total para cada acorde. Que tiene 4 tiempos. Entonces esto es lo que va a suceder. A ver si funciona. Y ya está. Bueno, bien, ahí explorando bastante logré generar unos acordes agudos. Que rellenan un poco más esos medios agudos. Tendría que bajar un poco esto para que genere un poco más de espacio. Bueno, está bastante bien equilibrado en cuanto a registro. Después lo veremos en la mezcla. Voy a modificar un poco más el tono del teclado para que concuerde más con esta sección. Bueno, bien. 4 acordes simplemente sin grabar nada arriba, con ningún instrumento, sin tampoco tocar en controlador ni nada. Simplemente editando a partir de 4 acordes y con las herramientas que nos provee el Logic. Vamos a hacer una escucha. ¡Gracias! 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 Acá, en esta transición me falta algo. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, eso fue todo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Recuerden que continuamos con las clases de herramientas para la producción y composición y el coaching se hacen vía online o presencial. Bueno, ya tenemos alumnos en todo el mundo, por suerte, así que pueden consultar vía mail. Gracias. Y bueno, recuerden compartir, suscribirse para que el canal siga creciendo y podamos continuar haciendo estos videos. Les mando un saludo. Un saludo.